John Cabe y cinco de sus candidatos inician una huelga, exigen un lugar en la alcaldía, dicen que se lo ganaron, dicen que no se prestarán tampoco al juego del movimiento al socialista. Alianza por Chukisaca con sus asambleístas, electos por el pueblo. A partir de hoy, nos declaramos al igual que otros compañeros en una huelga de ambos. El artículo 38 nos posibilitaba y nos posibiliza a nosotros tener una representación real en la Asamblea Legislativa Departamental, exigiendo únicamente que el órgano nacional electoral modifique su conducta y se readecúe al marco legal vigente.